... Aquí podemos ver el microscopio electrónico de barrido del Museo Nacional de Ciencias Naturales. La principal característica que llama la atención de este aparato es que no tiene ningún tipo de botón ni de mando y todo está controlado directamente por ordenador. Como cualquier otro tipo de microscopio electrónico de barrido consta de una columna donde está la cámara de muestras y los detectores de señal. Debajo de ella se encuentra la bomba para hacer vacío y el resto de la mesa está formado por una serie de unidades de proceso de datos para lo que es el control del microscopio y de la imagen. En la parte superior de la columna se encuentra el cañón de electrones que en su interior tiene un filamento parecido al que tienen las bombillas. Entonces este filamento al producirle una diferencia de potencial se calienta y va a emitir un haz de electrones que va a pasar a través de la columna donde hay una serie de lentes magnéticas que van a condensar ese haz hasta llegar a una última lente objetivo también electromagnética que va a pasar por esta parte de aquí dentro hasta enfocar el haz de electrones en la muestra que vamos a colocar aquí encima. Delante o encima de la lente objetivo hay una serie de bobinas de barrido que van a hacer que el haz que se enfoca en la muestra vaya barriéndola línea a línea en líneas consecutivas y esas líneas van a ser esos electrones o esa energía que sale de la muestra va a ser colectada por una serie de detectores que nos van a dar señales diferentes. Otra característica que tiene el microscopio electrónico de barrido es que se le pueden acoplar diferentes tipos de detectores de señal y obtener con ellos diferentes tipos de información a partir de una misma muestra. En el caso concreto del microscopio del Museo de Ciencias Naturales tenemos un detector de electrones secundarios que es este con el cual podemos obtener imágenes de la topografía de la superficie de la muestra un detector de electrones retrodispersados que está aquí atrás con el cual podemos sacar unos mapas sobre todo en muestras pulidas que nos van a dar una diferente densidad de grises en función de la composición química de la muestra y un detector de energía dispersiva de rayos X que es este de aquí con el cual vamos a poder obtener mapas de composición química elemental de la muestra que estamos analizando. Una muestra para ser analizada con el microscopio electrónico de barrido tiene que cumplir una serie de características. Una de ellas es que la muestra sea estable a la de electrones que va a estar bombardeándola otra que la muestra esté completamente seca y la tercera es que la muestra sea conductiva a la electricidad. Una vez que la muestra está limpia y seca hay que colocarla sobre los portas especiales que son característicos de cada microscopio y pegarlos en ellos mediante unas etiquetas de carbono adhesiva por los dos lados o una pintura especial coloidal de plata. En el caso de muestras geológicas como la que estamos preparando la preparación es muy sencilla. En el caso de muestras biológicas la preparación es mucho más complicada ya que hay que fijar el material ya sean células o tejidos para que no se estropeen después de la muerte celular y además tenemos que deshidratar esa muestra y secarla para que sea estable debajo del enlace de electrones. Si las muestras no son metálicas tenemos que hacerlas conductoras a la electricidad. Para ello utilizamos este aparato que es un metalizador por spattering colocamos la muestra en su interior y lo que vamos a hacer en él es primero vacío dentro de la cámara empezamos a introducir dentro una pequeña corriente de argon y después la sometemos a una diferencia de potencial de unos 3000 voltios de manera de que en el interior de la cámara donde está colocada la muestra se cree un ambiente de plasma. En este ambiente de plasma los átomos de argon muy excitados van a estar chocando con una tarjeta de oro que hay en la parte superior del aparato del cual van a ir arrancando el oro átomo átomo y este va a ir cayendo sobre la muestra como si fuera una especie de lluvia de oro. Este oro una vez que va depositándose sobre la muestra se nuclea y forma sobre él una costra continua muy fina del espesor aproximadamente de 10 o 15 millonésimas partes de milímetro haciendo que la muestra sea conductiva a la electricidad. Una vez que la muestra está completamente metalizada y es conductora de la electricidad podemos introducirla en la cámara de muestra del microscopio electrónico. Cuando los electrones llegan a la superficie de la muestra las partes que están más levantadas tienen más probabilidad de que los electrones reboten en ellas que las partes que están más hundidas. De manera que de aquí van a llegar de estas partes altas van a llegar más electrones al detector que de las partes que están en las zonas más bajas. El ordenador se encarga de cuantificar esos electrones que están llegando al detector y acoplarlos a una escala de grises que luego nos va a dar la imagen en la pantalla. La imagen que vemos en la pantalla puede servir para ilustrar una de las aplicaciones que la microscopía electrónica de barrido tiene en biología. Se trata de un pequeño coleóptero de menos de 2 milímetros de longitud del cual estamos observando una de las patas anteriores. En ella aparecen diversas estructuras una de las cuales es el órgano limpiador de las antenas que pueden ser utilizadas como caracteres taxonómicos a la hora de diferenciar especies. La imagen que vemos ahora es de un grano de polen de fresno. La forma de los granos de polen puede ser utilizada para diferenciar entre especies. Son muy importantes en estudios paleoecológicos ya que gracias al análisis de los diferentes tipos de polenes que aparezcan en las rocas podemos saber en cierta medida las especies vegetales que había en una época determinada y reconstruir el ambiente y el paisaje que existió en una zona hace millones de años. En el Centro de Ciencias Medioambientales contamos con un servicio de microscopía electrónica con dos equipos en concreto. Un microscopio electrónico de transmisión y un microscopio electrónico de barrido que es el que tenemos delante de nuestra pantalla. Este microscopio lleva acoplado un sistema de crío para poder preparar las muestras que están hidratadas. En una palabra muestras que no pueden ser preparadas por sistemas tradicionales y convencionales se pueden hacer con este equipo. Podemos observar este pequeño pino que lo acabamos de sacar de un cultivo en el que se observa la parte superior con las hojas aciculares y en la parte inferior las raíces. Bien, si nosotros queremos hacer un estudio de la zona de las raíces en directo según está hidratado o una pequeña hoja que es lo que vamos a preparar a continuación por este sistema se puede observar perfectamente al microscopio electrónico sin ningún tipo de tratamiento químico. Vamos a proceder ahora a una pequeña preparación. Colocamos una pequeña gota encima del porta muestras es un pegamento especial que se llama GUR y a continuación procedemos a coger la muestra que queremos estudiar para colocarla justo encima de esa pequeña gotita y del porta muestras. Inmediatamente una vez preparada la muestra introducimos esta dentro de este recipiente que contiene nitrógeno líquido estamos haciendo ahora mismo vacío con una bomba rotativa para conseguir que el nitrógeno prácticamente quede congelado. O sea podemos llegar aproximadamente a los menos 200 grados centígrados. Una vez congelado la muestra procedemos a incorporar este sistema a la precámara del microscopio. Podemos observar en la imagen dos pequeñas manchas blancas que corresponden al pegamento especial GUR y a la izquierda se puede observar en pequeño tamaño el fragmento de la pequeña hoja de pino que es la que vamos a proceder a continuación a introducirla en el microscopio en la cámara y poder observarla. Una vez ha sido procesada la muestra en el interior de la cámara pasando por los pasos consiguientes de sublimación y posteriormente se metaliza con oro podemos observar la pequeña hoja de pino a bajos aumentos donde se puede apreciar perfectamente su estructura con las células del parénchima. Ahora vamos a hacer un zoom para terminar de observar en los vasos centrales unos pequeños detalles donde pondremos la señal con una micra para saber el tamaño real. Ahora podemos observar el tamaño real de esta célula que tenemos en la parte superior de la imagen que nos mide aproximadamente unas 16 micras. Si observamos en la zona interior los vasos pequeños están comprendidos entre aproximadamente 5 micras y el de la parte de la izquierda podemos bajar a unas 2 micras.